Buenas tardes a todos y a todas. Saludo también a la Odele, presente aquí. En un logro significativo para la comunidad de Pozo Almonte, la modalidad flexible de nivelación de estudios ha permitido a muchas mujeres cumplir su sueño de obtener certificaciones en diferentes niveles educacionales. Esta iniciativa ha sido posible gracias a una alianza público-privada entre TEC Quebrada Blanca, la Oficina Municipal de Información Laboral del municipio de Pozo Almonte y la Seremia de la Mujer y Equidad de Género. La modalidad flexible del programa ha sido clave para que muchas mujeres quienes anteriormente no podían continuar sus estudios debido a diversas responsabilidades ahora tengan la oportunidad de avanzar académicamente. Esta iniciativa no solo mejora sus perspectivas laborales, sino que también fortalece su autoestima y motivación personal. La colaboración entre TEC Quebrada Blanca, la O.M.I.L. y la Seremia de la Mujer y Equidad de Género ha sido esencial para el éxito de este programa. Las instituciones han trabajado juntas para proporcionar los recursos necesarios y adaptar los horarios de estudio a las necesidades de las participantes, lo que ha permitido una mayor inclusión y participación. En una emotiva ceremonia de graduación, decenas de mujeres recibieron sus certificados de educación básica y media. Los rostros de las graduadas reflejan alegría y orgullo. Acompañadas de sus familias y autoridades locales que celebraron sus logros, este momento no solo marcó un hito personal para cada una de ellas, sino que también subrayó la importancia de la educación como herramienta de cambio y desarrollo comunitario. Compartimos hoy día la alegría de muchas mujeres que dieron un paso importante en sus vidas. La nivelación de estudios de esta modalidad flexible les permitió lograr el sueño de cumplir una etapa de nivelar sus estudios, de llegar a un curso específico. Hay muchas que van a seguir por la nivelación de estudios en la educación media. Estuvimos con mujeres que certificaron la educación básica, media, en distintos niveles y lo que nos muestra es que esta alianza público-privada nos va a permitir también llegar a las necesidades concretas que tienen las mujeres en Pozo Almonte. Yo creo que a nombre del alcalde Richard Godoy, felicitar a todas las personas que hoy día nivelaron sus estudios y también a aquellos que te retoman la aposta de estos que ya salieron a decirles que el estudiar, el nivelar sus estudios también es crecer. Si me lo preguntan a mí, yo todo lo que puedo hacer es gracias a los estudios. Entonces reiterar mis felicitaciones en forma de personal igual, a todas las personas que hoy día fueron recibiendo sus certificados de estudios y a que sigan creciendo. Ese es el tema. Bueno, estamos muy contentos como compañía, como Tecura Blanca, de poder contribuir al desarrollo de este programa de nivelación de estudios para la región de Tarapacá y evidentemente acá en la comuna de Pozo Almonte. Es el desarrollo de las personas del capital humano regional lo que nos motiva a poder contribuir en este programa que obviamente es en alianza con distintos actores regionales y locales. Por cierto, la municipalidad de Pozo Almonte, a través de su oficina de intermediación laboral, es una pieza clave para poder ejecutar este tipo de iniciativa. Así que felicitar obviamente y el reconocimiento a todas las mujeres y al varón, digamos, que participó en esta importante ceremonia, el reconocimiento especial para ellas y él por terminar esta etapa importante en la vida de las personas, porque no solamente lo habilita en poder optar, digamos, a una mejor fuente laboral, sino que también se cumple un poquito importante desde el punto de vista de la motivación y el desarrollo de las personas. La UMIL invita a todas las mujeres de Pozo Almonte a unirse a este programa de nivelación de estudios, destacando que nunca es tarde para aprender y avanzar. La invitación se extiende a todas aquellas que deseen mejorar sus oportunidades y construir un futuro mejor para ellas y sus familias.